¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Mirad lo que vamos a hacer hoy. Construiremos una casita así de grande con muchas, muchas cosas para pasarlo en grande, junto con Masha y el oso y la familia de Peppa Pig. Quedaros hasta el final para ver cómo lo hemos hecho. Empezaremos teniendo ya la base preparada y en la parte izquierda colocaremos lo que vendría siendo la habitación para George y Peppa Pig. Tendrán esta columnita, la cajonera y por delante, ventanitas y una puertecita también. Ahora, encima, pondremos estos bloques para unirlo todo perfectamente. Y después pondremos el techo. Pondremos esta columna roja aquí porque al lado iremos construyendo esta base así que nos servirá para acceder al tobogán. No nos pueden faltar nuestras vallitas. Así, por todo el borde. Y abajo también, para que no salpique mucho el agua. ¡Hala! ¡Qué guay! ¡Sí! ¡Es divertido! ¡Ya me quiero tirar del tobogán! Al lado derecho, construiremos la casita de Masha. Mirad, con su camita, su mesita y su sillita. Delante, pondremos estos bloques blancos. Así, que harán de base para poner una ventanita, una puertecita y otra ventanita. Arriba, haremos lo mismo que en la otra casita. Así, pondremos el techo y una escalera para acceder a la parte de arriba. Que también, pondremos dos ventanitas más con su respectiva puerta. Y arriba, pondremos estos bloques de color naranja a juego con la puerta. ¡A que quede chulo! ¡Sí! ¡Está quedando chulísimo! Rodearemos por todos los bordes con estas vallitas en forma de tronquito, porque a Oso le encantan. Y finalmente, arriba, colocaremos más bloques que harán de tejado. Así, con esta forma. Y pondremos una ventanita más que nos hará de tragaluz, para que dé luminosidad a la planta. Iremos poquito a poco construyendo el resto del tejado en forma de triángulo. Y pondremos esta plaquita aquí, para poder cerrar, así, el tejado. No nos olvidemos de poner estos dos bloquecitos a los lados. Ahora sí, está perfectamente terminado. Y en el otro lado, tendremos que hacer lo mismo. Solo que esta vez, la puerta será verde y las ventanas rojitas, que harán juego con el tejado de arriba. Este tejado, también lo iremos poniendo de forma triangular. Pero, combinaremos más colores, como este amarillo, el naranja, otra vez el amarillo, y así, pieza a pieza, iremos construyendo el tejado. ¡Mirad! Este tiene un reloj de cuco. ¿Sabéis por qué se llama reloj de cuco? Porque cada vez que marca una hora, hace cuco, cuco. ¿Sabíais eso, chicos? ¿A qué es divertido? No podía faltarnos nuestro banderín. Y arriba, también pondremos una sillita. Otra sillita por aquí, que nos servirán para Mama Pig y Papa Pig. ¡Mirad! ¡Aquí están! ¡Hola! Pondremos una mesita delante y terminaremos de cerrar el resto de bordes con la vallita y unos muros. En el centro, tendremos que decorarlo con mucha vegetación. Así, pondremos dos arbolitos. ¿Verdad que parece como si fuera un bosque? ¡Queda chulísimo! ¡Aquí pondremos otro tobogán! ¡Masha no se ha podido ni esperar! Al otro lado, añadiremos más césped y pondremos otro arbolito. Y aquí cabe la escalera para subir al tobogán. Cerraremos lo que queda de piscina y pondremos delante un balancín. Ahora, pondremos esta valla así que es más grande para el resto del recinto. ¡Pepa! ¡Pepa! ¿Te vienes? ¡Sí! ¡Ya voy! ¡Woohoo! ¡Qué bien se lo pasan siempre con el balancín! ¡Voy al tobogán! ¡Woohoo! ¡Espérame, Peppa, que voy contigo! ¡Woohoo! ¡Chicos, hacedme hueco! ¡Ahí voy! ¡Oye! ¡Pues yo quiero tirarme por aquí! ¡Woohoo! ¡Hola, Masha! ¡Me monto contigo! ¡Vale, oso! ¡Ja, ja, ja! ¡Creo que me voy a ir a tirar por el otro tobogán! ¡Espera, oso! ¡Que no cabemos! ¡Venga, oso! ¡Nos tiramos a la vez! ¡Woohoo! ¡Voy contigo, Mamá Pig! ¡Epa! ¡No te has tirado a la vez! ¡Yo me he cansado! ¡Me voy a descansar un poco a la silla! ¡Papá Pig! ¡Voy contigo! ¡Qué bien se lo pasan siempre todos juntos! ¡Hasta la próxima, chicos! Adiós.